Mi nombre es Leonardo Viedo, soy autoridad mayor y cacique, indígena, cenú y vocero mayor del movimiento Convite Étnico y Ecológico. Hoy estamos acá para darle claridad a la población en general sobre el tema del Convite Étnico y Ecológico por la vida digna, la resistencia y la paz en el municipio de San Jerónimo de Montería. Bueno, para darle claridad a todos los cordobeses el significado de Convite Étnico y Ecológico, Inminga, Convite Inminga significa lo mismo, para nosotros, para nuestra etnia cenú, para el pueblo cenú, para nosotros no es Inminga sino Convite. Cuando hablamos de Convite significa reunirnos, convidarnos a hacer alguna clase de actividad en la comunidad o social también. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hacer un Convite para mudar una casa, Convite para realizar alguna vivienda para alguna de nuestras comunidades, organizar el tema de las vías terciarias, caminos, escuelas, represas o los pozos artesanales que se realizan. Nosotros lo que hacemos es hacer ese mismo convite, el llamamiento o convidarnos a realizar la actividad en las vías, en las plazas públicas, todo lo que corresponda a ese tema. Y la Inminga, pues como nosotros utilizamos el término de Inminga, ya finalizando del nombre real de nuestro movimiento, de nuestro convite, que tiene connotación ante el gobierno nacional o entre todas las personas en general. Nosotros empezamos en septiembre a hacer las convocatorias para el tema, para el llamamiento a todas las autoridades indígenas, porque en este caso iniciamos solamente con el tema indígenas, no fue posible llegar a un diálogo o un consenso en general, pues nos quedamos nueve comunidades indígenas en esto y hicimos, por eso se llama Convite, convidamos a los afrocolombianos, a los campesinos, a las víctimas, a las asociaciones o organizaciones de juntas de acciones comunales, a los gremios y a las fundaciones. ¿Por qué nace esto? En el municipio de Montería del 2013 existen políticas públicas indígenas o indigenistas, que nunca se ha implementado ni un solo capítulo de ese acuerdo 028. En el 2020 logramos que en el plan de desarrollo se incorporaran siete puntos étnicos. En esos siete puntos étnicos está el tema de los territorios, está el tema de la salud, de la educación, de los proyectos productivos, el saneamiento básico, la economía alimentaria para nuestras poblaciones. Desde que se hizo el primer lanzamiento que arrancamos la mesa de concertación, que nosotros en el comunicado le estamos exigiendo que la mesa de concertación, convite étnico y ecológico, sea por resolución del Ministerio del Interior para tener la garantía de que lo que estamos exigiendo se pueda hacer realidad en los territorios. Como hicimos el lanzamiento para el 20 de febrero a las doble cero horas, pues el alcalde y una comunicación de la viceministra, pues buscaban cómo nosotros desistiéramos del lanzamiento para no realizar la minga o el convite. Nosotros en el PNU, pues volvimos a ratificar que necesitamos la garantía, porque ya no estamos de acuerdo a tantas reuniones, todo el tiempo vivimos en rutiones y siempre se dilatan los procesos, porque hay más importancia para otros departamentos, otros municipios, menos de Montería. Entonces llegamos a la terminación de hacer efectivo el lanzamiento, pero dejamos connotación de que se levantaba, si la viceministra del Interior el comunicado lo hacía firmado, que era la garantía que nosotros necesitamos para poder ir a esa reunión el día 1 de marzo, como ella lo estaba diciendo por teléfono. Nosotros ya no es garantía de una llamada, sino el indígena prende de blanco. Necesitamos documentos firmados que sean la garantía para este tema. Bueno, para el 1 de marzo nosotros esperamos traer del Ministerio del Interior la resolución de la Mesa de Concertación Convite Étnico y Ecológico con resolución del Ministerio del Interior, presupuestos y puntos de verificación o fechas de verificación para las diferentes mesas temáticas que se van a conformar. En este tema nosotros estamos pidiendo, primero, certificación y estudios tecnológicos para las comunidades indígenas. Pero como aquí, ahí, nosotros hemos venido hablando, somos nueve comunidades o nueve calvildos, estamos exigiendo ese tema que es la resolución ante el Ministerio del Interior. La resolución de los consejos comunitarios afro. La resolución para el tema de los campesinos. Hoy el chiste habla mucho tema de tierras para campesinos, pero nuestros campesinos verdaderamente no están en los territorios ni tienen las garantías de las entidades para poder ejecutar o así asegurar ellos para su familia la economía alimentaria y el goce efectivo de sus derechos.